Yo te doy Toda mi vida Y hasta más En mi cielo Sabes bien, diría Que soy tan tonto Hasta que un día me pueda Pero ves Ya te engañas Te engañas Por tu alquiler Por esas cosas Que tú haces por mí Tienes que evitar Que Dios te la engañe Te engañe Te engañe Pues así lo has querido Mi amor Mi vida Mi cielo Mi presión Pues mírame Por contarías Como un buen amor Por más paz Sé que yo he puesto en ti Por todo lo que yo he Te creí Es lo mejor ¿Cuándo? Es lo que te digo Si no vas a ser tú Es la mujer Sé que siempre quise ver No te ha mirado Y no te vuelves No te va a dar No te va a dar No te va a dar El barrio de café La vuelta, Miguel Una vuelta, una vuelta La piste de Almea Corrientes La 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 la